Y bueno, vamos a empezar con la yuantía número 3 de la materia. Antes de comenzar, vamos a ver unos puntos, unos conceptos que nos van a ayudar a entender la yuantía. Por ejemplo, ¿qué es un punto de equilibrio? Un punto de equilibrio es la intersección que existe entre la oferta y la demanda. ¿Cómo se puede llegar a apreciar acá? La intersección entre la oferta con la demanda es el punto de equilibrio, es decir, una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Ahora, ¿para qué nos sirve el punto de equilibrio? Nos sirve para seleccionar la mejor oferta. En este caso, solo existe una oferta, pero en esta yuantía vamos a ver un ejercicio que tenga tres ofertas. Es decir, vamos a hacer tres puntos de equilibrio, por eso que nos sirve para seleccionar la mejor oferta. Es por eso que hacemos el punto de equilibrio, esa es la finalidad, saber cuál oferta me conviene. Y bueno, el día de hoy en la yuantía vamos a tocar el tema de los rangos. ¿Qué es un rango? Es un intervalo de valor, de un valor mínimo a un valor máximo, como se puede apreciar acá, que tiene ciertos datos. Pongamos un ejemplo antes de comenzar a hacer un ejercicio de rango. Supongamos que yo voy a comprar 100 lapiceros en una librería, pero la librería me va a decir a mí, yo te puedo vender de 70 a 90 lapiceros a un precio de tres bolivianos. Pero si vos compras de 90 a 120, te voy a vender a dos bolivianos. Pero si vos me compras de 121 a 130, te voy a vender a un boliviano. Ahora, yo quiero comprar solamente 100 lapiceros. La pregunta es, ¿esa cantidad en qué rango se encuentra? ¿Será que 100 se encuentra en el rango de 70 a 90? ¿O será que se encuentra entre 90 a 120? ¿O de 121 a 130? ¿Alguien, por favor, que me pueda responder? De 91 a 120. Perfecto. La compañera me dice que el rango para ella se encuentra en este rango, de 91 a 120. Muy bien, sí, es cierto. Entonces, ¿será que me sirve el rango de 70 a 90 o de 121 a 130 o no? ¿Otro que me pueda responder? Bueno, la respuesta es que no me sirve, ¿no? Yo quiero comprar solamente 100 lapiceros, ¿no? No quiero comprar 120, 130. Así que lo que hago es, voy a anular ese rango, ¿no? Le voy a poner una X o lo puedo rayar. Esto lo hago para que más o menos puedan entender, ¿no? Sé que parece algo muy sencillo, pero créanme, en este tipo de ejercicios muchos se equivocan. Así que, volviendo a la pregunta, ¿en qué rango es el correcto que yo debo ocupar? Debo ocupar el rango de 90, de 91 a 120. La respuesta sería, debo ocupar el rango de 91 a 120. Ahora, acaba lo siguiente, este, yo voy a ocupar ese rango, ¿no? Pero siempre debo comprar un solo valor, ¿no? No puedo decir, voy a comprar de 91 a 120, pero necesito una cantidad exacta. Ahora, ¿qué cantidad voy a ocupar? Ahora, siempre, siempre se ocupa la cantidad mayor, es extremo. Así que lo voy a poner de color por nada más, algo más fuerte. Color celeste. Siempre voy a ocupar el rango, el rango que sea al lado de la derecha, el mayor. ¿Por qué? Porque es preferible que me sobre a que me falte. Es decir, si yo quiero comprar 100 lapiceros y me dice la tienda, te venden un rango de 91 a 120, no puedo comprar 90, ¿no? Tampoco debo comprar 120 lapiceros. Es preferible, como les dije, que me sobre a que me falte. Es decir, voy a ocupar el rango de 91 a 120, pero mi cantidad que yo voy a comprar va a ser de 120, no de 90 ni 100. Siempre debo ocupar extremo el valor mayor o el valor máximo del rango. Pregunta, ¿se entendió esta parte? Para que pasemos al siguiente ejemplo. Sí, se entendió bien. ¿Alguien lo entendió? Porque vamos a hacer un ejercicio y si ustedes me entienden a esto, les aseguro que van a entender el ejercicio. Si ustedes no me entienden a esto, no van a entender el ejercicio. Así que voy a preguntar, ¿se entendió? Sí, se entendió. Perfecto, pasemos al siguiente ejemplo. Ahora, si yo decido comprar 70 lapiceros, ¿cuál es el rango que debo ocupar o el rango correcto? Debo ocupar el rango de 70 a 90, debo ocupar de 91 a 120 o de 121 a 130. ¿Alguien, por favor? De 70 a 90. Muy bien, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo siguiente? Lo voy a eliminar o lo voy a rayar para que no me estorbe, ¿no? Para que me den cuenta que sí, que debo ocupar el rango de 70 a 90. Muy bien, está muy bien. Y una vez que llego a anular los demás, el rango que me corresponde es de 70 a 90. Voy a copiar esto. Yo debo ocupar el rango de... Acá lo estamos. Ay, perdón. De 70 a 90. La pregunta, ¿cuál va a ser la cantidad que debo comprar? Como les dije, debo siempre... Es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, ¿cuál sería la cantidad? Siempre va a ser extremo mayor del rango, el número mayor, es decir, 90. Por más que tenga 70 acá en el rango, siempre, siempre voy a ocupar el extremo mayor del rango, es decir, los 90. Pregunta, ¿se entendió esta parte? ¿Alguien lo entendió, por favor? ¿O se llegó a entender? Escucho sus comentarios. Sí, se entendió. Muy bien, porque si no entienden ahorita, no quiero que se lleguen a perder cuando hagamos el ejercicio. Estos ejercicios, o bueno, algo fácil que se ve, lo estoy haciendo para que puedan entenderme cuando hagamos un ejercicio completo. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Si yo quiero comprar 130 lapiceros, ¿cuál rango voy a ocupar? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El tercero? El tercero. El tercero. Perfecto, el tercero. Entonces, el primer rango lo voy a eliminar. En sí estoy casi mecánico, ¿no? Siempre debo verificar en qué rango se encuentra mi cantidad y los demás lo voy a ir eliminando. Ahora, este, voy a copiar esta parte. Debo ocupar el rango de 121 a 130. Ahora, ¿qué cantidad voy a ocupar o qué cantidad voy a comprar? 130. Acá hay 130, ¿no? Pero no debo mirar esa parte. Debo mirar en el rango siempre al extremo mayor. Es por eso que lo voy a poner en color celeste, color fuerte. Por más que sea acá, este, 121 voy a comprar, como les dije, en el rango. Es preferible que me sobre a que me falte. Como tengo 130 acá, voy a ocupar este rango, ¿no? Ahora, debido a eso, ¿se llegó a entender estos pequeños ejemplos? Para que pasemos a hacer un ejercicio completo. ¿Se entendió? ¿Alguien, por favor, se puede hablar? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces, hoy, en un momento pasamos a hacer un ejercicio completo. El ejercicio que hoy vamos a realizar se llama, por nombre, festival de danza. Normalmente la ingeniera, cuando hace un examen, es algo así, como que le pone una pequeña trampa, una pequeña lógica, ¿no? Yo cuando pasé en mi semestre, había, este, era el día de la integración, donde muchos compañeros hicimos actividades, ¿no? Nosotros vendíamos mi AP, como lo conté de una vez. Algunos hicieron danza, otros hacían cualquier cosa. Con tal que siempre había puntos extra por hacer esa actividad, ¿no? Así que, en la INGE depende, cuando la INGE va a haber una fecha, va a hacer su examen en base a esa fecha, ¿no? Suponiendo que ustedes den su examen, digamos, el, el, después del día del maestro, la INGE puede hacer el examen referente al día del maestro, ¿no? Es, depende de cómo la INGE lo hace, ¿no? Pero, siempre, casi siempre, yo he visto que existen los rangos. ¿Por qué existe un rango? Porque va a existir tres ofertas, hay que hacer tres puntos de equilibrio, así que lo hace un poco más largo, ¿no? Así que, bueno, en mi segundo parcial, mi examen final, siempre había rangos, ¿no? Así que, puede que sea así, puede que sea no, la verdad no sé, pero, vamos a tratar de prepararlos a ustedes con todo lo que se pueda. ¿Qué es lo primero que hago cuando veo un examen? Primero, debo leerlo y debo sacar los datos de oferta y demanda, ¿no? Así que, vamos a leerlo primero, ¿qué es lo que hice el enunciado acá? Festival de danza. Para el día de la integración 122-2, se decidió organizar un conjunto de danzas folclóricas. Para este día, se tiene la siguiente lista de participación. Me da acá la materia, que es investigación operativa 1, termodinámica y metalurgia. Y me da la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada aula. Veamos qué dice acá. Se espera la participación del 40% total de los alumnos, esperando pagar por flete hasta 120 bolivianos. Muy bien, esto es la demanda. ¿Qué dicen? Pero si asiste el 60%, el precio disminuirá al 85%. Muy bien, ya sé. Ahora, ¿qué más dice el enunciado? Se sabe además que la mitad de alumnos de investigación operativa 1, que es IO1, pertenecen a termodinámica. Y todas las mujeres de metalurgia pertenecen a termodinámica. Y después me da la tabla de rangos. Y me piden calcular la ecuación de oferta y demanda, el punto de equilibrio, el subsidio y el impuesto. Ahora, si ustedes pueden notar en el otro ejercicio que hicimos en la IO2, normalmente no teníamos rangos. Y otra diferencia, no decía esta parte acá, que se sabe además la que la mitad de alumnos llame una condición. Así que, ¿qué es lo primero que debo hacer en este tipo de ejercicio? Debo calcular la cantidad total de estudiantes que existen. Así que voy a copiar este cuadro de acá abajo. Y ya lo copié acá abajo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a ocupar esta parte acá, que me dice que se sabe que la mitad de alumnos de investigación operativa 1, pertenecen a termodinámica. Y que todas las mujeres de metalurgia pertenecen a termodinámica. Esto lo voy a copiar acá abajo. Así que, el primer paso que hago en este tipo de ejercicio, voy a calcular la cantidad total de estudiantes. Y bueno, voy a dar, como existe acá una que otra cosita, voy a comenzar resolviendo. Bien, comenzamos a resolver esto. Me dice que la mitad de alumnos de investigación operativa 1, pertenecen a termodinámica. Lo voy a poner de color amarillo. Existen dos formas de hacer esto, ¿no? Una forma sería lo que debo sumar, ¿no? 30 más 40 es igual a 70. Ahora, como me dice el enunciado, que la mitad de alumnos de esta materia, de investigación operativa 1, pertenecen a termodinámica. Lo que hago es sacar de 70 la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 70, por favor? ¿Alguien que pueda hacerse cálculo? 35. 35. 35, muy bien. Esta es una manera que puedo calcular, ¿no? 35. La otra manera que puedo sacar los 35 sería sacar la mitad de hombres, que son 30, la mitad de acá sería 15, ¿no? Y la mitad de mujeres de 40 es 20. Entonces, 20 más 15 es igual a 35. Como les digo, existe una manera, diferente manera como lo hacen, ¿no? Pueden interpretarlo de diferente forma, pero debe salir el mismo resultado. No tiene que afectar el resultado. Acá lo que hicimos fue sumar y sacar la mitad. Podríamos sacar la mitad de acá, sacar la mitad de acá, y sumar las dos mitades, me daba 35. No altera el producto, ¿no? Entonces, hasta acá la tengo clara. Ya tengo esa parte. Ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Qué me dicen? Que todas las mujeres de metalurgia también pertenecen a termodinámica. Entonces, lo siguiente que hago, digo que todas estas mujeres de acá, que son 45, van a pertenecer a termodinámica, a esta materia. Ahora, por favor, si pueden sumar 75 más 65, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 140. 140. Perfecto. Ahora, ¿cuánto sería la cantidad de estudiantes en metalurgia? Si ya sabemos que estas 45 mujeres de acá pertenecen a la materia termodinámica, ¿será que acá va a ser 25 o va a ser 70? ¿Alguien, por favor, que pueda responder? 25. Exacto. Acá va a ser 25. ¿Por qué 25? Porque me dice claramente que todas las mujeres, como está acá, lo voy a poner, que todas las mujeres pertenecen a termodinámica y que la mitad de alumnos de investigación operativa 1 pertenecen a termodinámica. Es por eso que la cantidad total de estudiantes, ¿cuánto sería? La sumatoria. Voy a sumar estos tres valores. 35. Voy a sumar 140. Y voy a sumar acá los 25. Si lo pueden sumar, por favor, me dicen, ¿cuánto sale? 200. 200. Muy bien. Hasta acá alguien se perdió, se entendió. Por favor, por favor, pueda decirme. Esto fue lo más complicado casi. ¿Se llegó a entender? Sí, se entendió. Ya. Una compañera entendió. ¿Y lo demás, compañero? ¿Entendieron? ¿No entendieron, por favor? Sí. Ya. Dos personas. ¿Y los demás? ¿Lo podemos explicar de nuevo, por favor? Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que hicimos acá, Juan? Leímos el enunciado. Estamos calculando la cantidad total de estudiantes. Y me da acá algunas condiciones. Me dice que la mitad de estudiantes de I o 1 de esta materia pertenecen a la materia de termodinámica, que la sigla es 244. Acá está la materia y su sigla, ¿no? Así que lo que hice fue sumar 30 más 40 es igual a 70. Como me dice que la mitad de estudiantes van a pertenecer a esta materia, saqué la mitad y se supone que esa mitad ya se encuentra acá. Hasta ahí estuvo claro. Ahora, lo siguiente que dice acá, que todas las mujeres de metalurgia pertenecen a termodinámica. Esta es la materia metalurgia. Esta es la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres. Y como me dice que todas las mujeres pertenecen a metalurgia, es decir, estas 45 mujeres de acá pertenecen igual a esta materia. Entonces, lo que hice fue que este 45 está contando ya acá. Ahora, ¿cuánto sería la cantidad total de estudiantes en metalurgia? Solamente me queda 25. Es por eso que ese 25 se encuentra acá. Y después lo que hice fue sumar 35 más 140 más 25. Y la cantidad total de estudiantes es 200. Eso fue lo que hice. El compañero que preguntó, ¿me llegó a entender o no? O busco otra manera cómo explicarlo. Todo bien, Clara. Gracias. Ya. Esto lo hacíamos. Suponiendo, es que ustedes están en dibujo técnico 2, ¿no? Y yo quiero saber cuánto estudiante existe en el segundo semestre, ¿no? Y pongamos acá que la compañera Romina está en economía y está en dibujo técnico. Yo no puedo contarla como dos personas diferentes, ¿no? Digo que la compañera se encuentra en economía y se encuentra en dibujo técnico. Lo que hago es contarla netamente en economía y ya no la cuento en dibujo técnico. Fue algo similar acá. O sea, como esas 45 mujeres ya pertenecían a esta materia, ya no las conté para sacar la cantidad total de estudiantes. Así que esta fue la parte más complicada, ¿no? Siempre cada examen existe una pequeña lógica para que piensen. No es tanto así, tan mecánico. Ahora comencemos. ¿Se entendieron? Para que continuemos. Esto fue lo más difícil que vamos a hacer hoy. Sí. Ya. Una vez que ya tengo la cantidad total de estudiantes, voy a sacar recién los datos de la oferta o la demanda. Entonces, voy a copiar esta parte acá que me dice, se espera la participación del 40% total de los alumnos, esperando pagar hasta 120 bolivianos por flete. Pero si asiste el 60% de alumnos, el precio va a bajar a 85%. Eso lo voy a copiar acá abajo y voy a sacar los datos de la demanda. Como me dice que se espera la participación del 40% total de alumnos, lo voy a poner de color. De ese color. Entonces, ¿cuánto es la cantidad total? La cantidad total es 200, ¿no? Entonces, pongo acá 200. Le voy a poner color negro. Para que no se vea. 200 estudiantes. Me dicen que si asiste el 40%, el precio va a ser de 120 bolivianos. Entonces, acá el precio uno va a ser 120 bolivianos si asiste el 40%. Lo multiplico por 0,40. ¿Dónde está acá? Igual. De color rojo. Ahora, por favor, pueden calcular ese valor. 200. ¿Cuánto es el 40? 80. Perfecto. 80 estudiantes o alumnos. Ahora, esta parte lo voy a poner de color. Otro color. Y comenzamos. ¿Qué me dice el enunciado? Pero si asiste el 60% de alumnos, el precio va a disminuir a 85%. Entonces, me dicen que si asiste el 60%, si es que va a asistir este 60%, lo voy a poner el color verde. Entonces, ¿cuánto es el? La cantidad total es 200 alumnos. Si asiste el 60%, el precio va a disminuir al 85%. ¿Pueden calcular cuánto es la cantidad de acá? La cantidad 12. 120. 120. Muy bien. 120 estudiantes. Muy bien. Hasta acá tengo la cantidad. Me dice que si va a aumentar la cantidad, ¿qué es lo que pasa con el precio? Me dice que el precio va a disminuir al 85%. Y acá vamos a hacer lo que hicimos en la Ayuantía 2, por favor. ¿Qué es lo que se hace? Alguien que asistió a la Ayuantía 2, ¿debo multiplicar? ¿Debo restar o qué debo hacer? Se resta el porcentaje al precio. Bueno, no se resta. ¿Se acuerdan que yo le dije en la Ayuantía 2 que si existe el prefijo al, se debe multiplicar al, ya sea el precio o la cantidad. Como dice, va a disminuir al 85%, ¿debo multiplicar por 0,85? Si acá me decía va a disminuir en un 85%, debía restar menos 0,85%. Así que, por favor, les pido que puedan ver la Ayuantía 2, la parte que hicimos, la interpretación. Porque, si no aprende esa parte de la Ayuantía 2, créanme, cuando hagamos la Ayuantía 4, que es impuesto, o la Ayuantía 5, que va a ser subsidio, van a estar igual perdidos. Vuelvo a recalcar, siempre que lleva el prefijo al, voy a ponerse de otro color, para que se pueda ver. De color rojo. Siempre que lleve el prefijo al, o el prefijo a 85%, eso me dice que debo multiplicarlo por el porcentaje. Es decir, por 0,85. Siempre que lleve el prefijo al, o el prefijo a. Ahora, cuando diga el prefijo en, en, o el prefijo un, o por último, diga en un 85%, lo que voy a hacer, voy a restar menos un 85%, es decir, voy a calcular el 15%. Eso lo vimos en la Ayuantía 2. La persona que no pudo asistir a Ayuantía 2, por favor, puede mirar el video que se encuentra en YouTube, y así para la próxima Ayuantía no estar tan perdido. Porque si a usted le pelan Ayu, va a estar todo, lo demás va a estar mal. Ahora, ¿se entendió esta parte? 102 a la Ayuantía. Ya, 102. Voy a ver. Pregunta, ¿se entendió? ¿Cómo lo colocamos en YouTube la Ayuantía 2? Ya, la Ayuantía 2 está en mi canal de YouTube, ya lo envié yo, pero voy a volver a reenviar el enlace para que puedan verlo, ¿no? La Ayuantía. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Dijo dónde se escuché? Muchas gracias. Ya, ya. Otra persona, por favor, pregunto, ¿se entendió cómo hicimos esto? ¿El precio 2 o no? Para volver a explicarlo. Por eso le digo, eso ya lo vimos en la Ayuantía 2. Es necesario que ustedes sepan lo que hacemos en la Ayuantía 3 para ir a la Ayuantía 4 y así ir avanzando, como les dije, poco en poco, pero vayan aprendiendo. ¿Se entendió cómo sacamos los datos de la demanda o no? Por favor, ¿alguien puede decir sí y no, para volver a explicarlo. ¿Se entendió? Ya, dos personas entendieron, ¿no? Y me pregunto si la demás persona entendieron, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Muy rápido. Sí, se entiende bien. ¿Se entiende? Perfecto. Eso ya. Por favor, le encargo que para la Ayuantía 4 vean la Ayuantía 2 y la Ayuantía 3 para que así, con esa base, entremos a la Ayuantía 4. Lo que estoy tratando de hacer es que cada vez, cada Ayuantía, le pongamos una pequeña dificultad, ¿no? Para que cuando lleguemos a la Ayuantía, por lo menos 7, ya sepan muy bien todas las trampas que puede existir, ¿no? Y puedan dar un excelente examen. Bueno, hasta acá es la parte más difícil, ¿no? Sacar los datos de la demanda. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que esto es demanda? ¿Se acuerdan la conducta de la demanda? Eso lo vimos en la Ayuantía 1, creo. La Ayuantía 2. El precio es 120, ¿no? Lo que pasó en el precio 2 ha disminuido. Si el precio disminuye, ¿qué es lo que tiene que pasar con la cantidad? Aumentar. Tiene que aumentar. Muy bien. Si el precio disminuye, la cantidad debe aumentar. Esa es la conducta de la demanda. Ahora, si el precio va a subir, la cantidad debe disminuir. Como en este caso, voy a verificar. El precio de 120 a 102 ha bajado. Perfecto. En X1, la cantidad de 80 alumnos ha subido a 120. La cantidad subió. Entonces, eso me dice que estoy en buen camino. Estoy haciendo un buen ejercicio. Si esto no me cumple, es que esto está mal, ¿no? Entonces, una vez que ya sé que esto cumple, voy a reemplazar en la ecuación de la recta. Este, por favor, esto es necesario que se lo aprendan de memoria. En la tarea que les di, he visto que algunos, esta X2 menos X1 lo han puesto acá arriba. Y este Y2 menos Y1 lo han puesto acá abajo. Es por eso que les puse 20 o 30, ¿no? Porque es un error que estuvo bien fregado, ¿no? Y bueno, es mejor que se equivoquen en la yuantía, que se equivoquen en su examen, que sí les va a pesar mucho, ¿no? Lo que queda acá es reemplazar datos. ¿Cuánto es el precio 2 o la Y2? Es 102, ¿no? 102, perfecto. ¿Cuánto es la Y1? El precio 1 es 120. Abajo, ¿cuánto es la cantidad 2? Es 120, menos la cantidad 1, menos 80. Ahora acá, X menos, perdón, X menos, X1, la cantidad 1 es 80, menos 80. Y lo voy a sumar más Y1, que sería el precio 1. El precio 1 es igual a 120. Lo que hice fue acá netamente, este, reemplazar datos. Ahora, por favor, si pueden calcular esta parte acá, este paréntesis. Menos 120 sobre, va, menos 9 sobre 20 sale. Muy bien, un momentito. Ecuación. Qué raro, no me sale la visión. A ver. Menos cuánto, menos 9 sobre 120, ¿no? Menos 9 sobre 20. Ah, sobre 20. Perfecto. Menos 9 sobre 20. Sobre 20. Muy bien, esta parte. Ahora, voy a copiar de vuelta esta parte acá. Voy a poner, perdón, un paréntesis. X, X, menos 80, más 120. ¿Qué es lo que prosigue, no? Lo que sigue es que debo multiplicar este menos, menos 9 sobre 20, multiplicarlo por X. Entonces, esto sería lo siguiente, ¿no? Sería 9, sería menos 9 sobre 20. Menos 9 sobre 20. Acá, perdón, acá sería X. Ahora, voy a multiplicar después este menos 9 sobre 20 por el menos 80. Y eso, ¿cuánto es? 36. 36. 36. ¿Con decimal o cabalito? Cabalito. 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 Muy bien. Y ahora, lo voy a sumar. Me falta este 120. Más 120. Perdón, acá abajo. Más 120. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Ahora, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a sumar este 120 más el 36. ¿Y eso cuánto le sale? 156. 156. Ya. Pregunta, ¿hasta acá se entendió o no? Esta es la ecuación de la demanda. Esta es la ecuación de la demanda. ¿Y qué me pide el inciso A del ejercicio? Me pide todas las ecuaciones de oferta y la demanda. Muy bien. Ya calculé la ecuación de la demanda. Me falta calcular las tres ecuaciones de oferta. Y bueno, después paso el inciso B. Pregunta, ¿se entendió o no se entendió cómo calculamos la ecuación de la demanda? ¿Cómo calculamos los datos de demanda para pasar a la oferta? ¿Alguien lo entendió? ¿O se entendió claro, muy rápido, muy lento? Es su momento de hablar. ¿Se ha entendido? Sí, está claro. Sí, ya. Bien, hay tres personas que entendieron. No sé si entendió lo demás. Pero les comento que en su práctico que les di, ¿no? Hay personas que se han equivocado acá en reemplazar datos o, bueno, multiplicar, ¿no? Y estos errores de acá, si ustedes se equivocan acá al multiplicar algo de esto, créanme que acá va a estar mal. Y si ustedes sacan de vuelta la ecuación de la demanda mal, va a estar todo mal. Su oferta, su punto de equilibrio va a estar mal. Su impuesto va a estar mal. El subsidio va a estar mal. O sea, todo va a estar mal. Lo que debo hacer es sacar detalladamente los datos y reemplazar bien en la ecuación. Porque es claro que acá lo vi que han cometido en su práctico. Y a veces se comete en un examen cuando uno está nervioso, apurado. Es por eso que yo sugiero que lo hagan con calma, ¿no? No hay prisa. Disculpa una pregunta. Si me sale con decimales, igual tengo que poner los decimales ahí. Como en la tarea que diste, salió con decimales. Y, bueno, yo lo redondié. Y por eso es que me salió de diferentes resultados, digamos. Muy bien. Si acá me sale con decimales, digamos, no sé, este 56 sobre 65. Yo lo que voy a hacer acá es voy a ocupar en fracción, digamos. Así que lo que hago es lo siguiente, ¿no? Pongo 156,65. Yo quiero en fracción. Así que hoy igualar, igualar. ¿Cuánto es la fracción eso? Es 3133 sobre 20. No voy a poner acá, digamos, este con decimales. Voy a poner la fracción. Ahora, puede que acá no sea con más decimales, ¿no? Pongamos que exista 10 decimales, ¿no? Y quiero con fracción. Hago lo mismo. Lo tengo que convertir a fracción. Acá no se puede porque creo que me pasé de decimales. Pero siempre, por favor, trabajenlo en fracción. Es por eso que eso lo va a hacer variar su examen. Siempre quiero ese valor en fracción. Si es con decimales. Y si es número exacto, así, entero. Ya, ¿otra pregunta? Yo digo en la parte de arriba donde sacaste el porcentaje, digamos. Ahí sale igual con decimales, digamos. Y a reemplazarlo ahí en esa fórmula. Vi que cuando le enviaste el ejercicio de la compañera. Ella lo reemplazó, pero es con los decimales, digamos. En la fórmula. Ya. Ahora, si en este caso acá existe decimales, pongamos que en el precio existe 102,56. Yo lo que voy a hacer, voy a ocupar con decimales acá. Lo voy a reemplazar con los decimales, ¿no? De preferencia con todos los decimales. Así que hay. Porque si se han dado cuenta que si no, si ustedes acá lo reondean, el precio ya está mal acá. Ahora, muy bien la pregunta. ¿Qué pasa si la cantidad acá me sale 81,5, no? En la cantidad puedo redondear. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprar, pongamos, 81,5 lapiceros, ¿no? En la cantidad o compro 80 o compro 81, 82. No puedo comprar la mitad de un lapicero. No puedo comprar la mitad de un teléfono. No puedo comprar la mitad de cualquier cantidad. Es por eso que casi imposible, casi imposible que les toque en la cantidad con decimales. Ese caso casi nunca existe, ¿no? Pero si llegara a existir, debo redondearlo. Porque no puedo comprar yo así con decimales una cantidad. Pero el precio, el precio sí puede ser con decimales. Puede ser que sea 102,5, 103,5 o con cuantos decimales quieran. El precio no se puede redondear. Porque cuando hablamos de dinero, nadie va a querer, digamos, perder dinero. Es por eso que el dinero siempre se maneja con decimal. Pero la cantidad se puede llegar a redondear. Pero es, como le dije, algo imposible. Yo hasta el momento no he visto una cantidad que me sale acá con decimal. Pero si llegara a salir, sería diferente. Debería redondear la cantidad, pero nunca debo redondear el precio. ¿Otra pregunta? Ya que tocamos ese punto. Sí, he visto ese error y algunos les puse mal por eso. ¿Se entendió? Para que pasemos a la otra. Ya. Como les dije, esto es lo fundamental, por favor. Deben sacar bien. Quiero que trabajen con fracción, no con decimal. Porque si lo hacen con decimal, va a estar menos mal, ¿no? Con fracción va a ser un valor exacto. Ahora pasemos a la oferta. Si bien en este tipo de ejercicio que existe rango, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque ya tengo oferta 1, oferta 2, oferta 3, y debo hacerlo diferente, ¿no? Así que voy a ver mi cantidad. La cantidad 1, ¿cuánto es? Es 80, ¿no? Se ve, es 80. La pregunta, 80, ¿en qué rango se encuentra? ¿Se encuentra en el primer rango de 70 a 90? ¿Se encuentra en el segundo rango? ¿O se encuentra en el tercer rango? ¿Primer rango? En el primer rango. Muy bien. Entonces, ¿cuánto debo comprar? ¿Sea que voy a comprar 90 o voy a comprar 70? 90. 90, muy bien. 90. Como les dije, si ustedes entendieron muy bien lo que hicimos en esta parte de acá, este pequeño ejemplo, pues, trucho, ¿no? Nos va a servir para que podamos hacer ejercicios completos, ¿no? Entonces, el rango es de 90. ¿Por qué? Porque mi cantidad 1 es de 80. Y ocupo el primer rango. Ahora pasemos a la cantidad 2. Mi cantidad 2 es de 120, ¿no? La pregunta es, ¿qué rango debo ocupar? ¿El primero, el segundo o el tercero? Algo que me equivoqué, ¿no? ¿Cuánto era acá? 120 estudiantes. Y yo puse acá 111 de euro. 111. ¿Qué rango ocupo? ¿El segundo o el tercero? El tercer rango. El tercer rango. Ahora, ¿qué cantidad voy a ocupar? 111. 111. Otro. 130. 130. 111. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije acá en este pequeño ejemplo que siempre voy a ocupar el extremo superior? Es preferible que me sobre a que me falte. Es por eso que en esos pequeños ejemplos siempre marcamos el rango mayor. Es preferible que me sobre a que me falte. Ahora, basándonos en este ejemplo, si yo quiero comprar 120 y existe entre el rango de 111 a 130, ¿qué rango debo ocupar? Para el compañero que dijo 111. ¿Será que ocupo 111 o voy a ocupar 130? 130. Perfecto, 130. Ahora, bueno, lo siguiente. ¿Será que el rango 2 me va a servir? No me va a servir para nada porque voy a ocupar el primer rango y el tercer rango. Entonces, en el rango 3, lo que voy a hacer, voy a rayarlo, ¿no? Ustedes en su examen, para no chiparse, lo pueden rayar como hicimos en el pequeño ejercicio. Pueden poner una X acá, XX, para decir que ese rango no me sirve. Me sirve el primer rango y el tercer rango. Y ahora voy a comenzar lo bonito, la oferta. Se emocionó esto. A ver. Creo que se movió. Mejor lo pongo esto acá y acá saco copia. Un momento, por favor. Como le dije un poco, es complicado hacerlo esto virtual porque, para que se vea bonita. Ya. Bueno. Comenzando con el ejemplo, para sacar la oferta 1, voy a interceptar, ¿no? Hago una regla, una rayita, y interceptando. Esta va a ser mi oferta 1. Va a ser la oferta 1. La oferta O va a ser la empresa Tex. Y la oferta 3 va a ser la empresa Otros, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Voy a interceptar la... Ay, se volvió a salir otra cosa. Ya. Esto. Y acá voy a poner otro. Sale feo. Ojalá no se da. Muy bien. Ahora voy a sacar los datos, ¿no? Creo que se ve bien, ¿no? Ahora, para la cantidad 1, para X1, ¿qué cantidad voy a ocupar? Voy a ocupar el rango de 90, ¿no? 90. Para la cantidad 2, como era 120, voy a ocupar el tercer rango. Es decir, 130, ¿no? Ah, bueno, 130. Vamos acá a 100. Ahora, el precio 1. Si voy a interceptar el rango 1, el precio 1, ¿cuánto sale? Es 100 bolivianos, ¿no? Es 100 bolivianos, ¿no? Ahí salió mal. Ahora, el precio 2, ¿cuánto va a ser? Si intercepto este rango, el precio 2 es 130. Y así sacamos los valores de la oferta 1. ¿Alguna pregunta que tengan? No sé si se entendió eso. Un poquito complicado hacerlo en computadora, pero... ¿Podrías explicarle otra vez la intersección de eso de los precios? Ya, vamos a volver a borrar luego. Para que se entienda. ¿Qué es lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue saber en qué rango voy a ocupar, ¿no? 70 y 130. ¿Esto se quedó claro o no? Primero. O vuelve a repetir. Sí, está claro eso. Ya. Ahora, volviendo a la explicación. Bueno, toda esta columna acá, Vallivia, va a ser la oferta 1. Esta columna va a ser la oferta 2. Y esta columna va a ser la oferta 3. ¿Qué es lo que yo debo hacer acá? Debo sacar el precio 1 y el precio 2, ¿no? Muy bien. Como sé que este rango me sirve, el rango 1 y el rango 3. El rango 2 no me sirve. Le voy a poner de otro color para que no se puedan perder. Le voy a poner de color, no sé, verde. Ya sabemos que esto no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a ocupar este rango, ¿no? Muy bien. Solo voy a ocupar el rango 1 y el rango 3. Lo que hago es netamente como una línea. Voy a ocupar estos precios, ¿no? Este va a ser el precio para este rango. Y para este otro rango va a ser estos los precios, ¿no? Este va a ser para la oferta 1, para la oferta 2 y para la oferta 3. Lo que hago es netamente voy a interceptar, ¿no? De rango de 90, agarro una línea recta. ¿Y qué es lo primero que veo? Si vengo de acá de 90, voy a ver el precio de 100 bolivianos. Entonces, es decir, como mi cantidad 1 va a ser 90 estudiantes, el precio 1, si intercepto esta columna, perdón, esta recta fila, el precio que está acá es de 100. Entonces, es por eso que el precio 1 es de 100 bolivianos, porque estoy interceptando la recta. Por eso lo puse acá, ¿no? Y le voy a poner una flecha, lo que estamos haciendo. Ahora, para el precio 2 es lo mismo. ¿Cuánto era mi cantidad 2 en los rangos? Era 130 estudiantes, ¿no? Lo que hago acá es interceptar, ¿no? ¿Qué es lo primero que veo a 130? Veo el precio de la empresa va a ir bien. Como esta, como en la acá, es mi cantidad 2, mi precio 2, ¿cuánto sería? Es 130. Como pueden ver, estoy interceptando, digamos, de 90 a 100 y de 130 a 120. Acá vamos a hacer lo mismo, de 90 a 95 y de 130 a 120. Y así lo mismo para cada uno. Lo que hice fue, como se podría decir, rayar, digamos. Ocupar este rango y comenzar rayando a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahora, ¿se llegó a entender esto? Esto es mecánico, de interceptar. Me confundí, pensé que estaban, eran diferentes ofertas, solo eso. Voy a disculpar. Ya. Son tres diferentes ofertas, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Claro. Esta es la oferta de 1, boliviana. Para eso, ¿se entendió? Y para acá otra oferta. ¿Se entendió, por favor, o no se entendió? Para que pueda explicarlo, aunque sea con manzanita, si se puede. Quiero que me entiendan de esa parte porque es importante. ¿Los demás compañeros entendieron, no entendieron lo que estamos haciendo? Ya, hay dos compañeros. Y los demás, pregunto, ¿se entendió? ¿O quieren que busque? Oh, claro. Ya, hay tres personas. Sí, se entendió. Se entendió. Ya, eso es, se puede decir que esto es mecánico. Lo que hago es netamente interceptar, ¿no? Como la cantidad es 90, el precio 1 es 100. Ahora, la cantidad 2 es 130. El precio 2, raíz de renta, es 130. Y esta va a ser mi oferta 1 porque es la empresa Baybian. Lo que hago para la oferta 2 es lo mismo. Cantidad 1, 90. Cantidad 2, 130. El precio 2, intercepto acá. Después el precio. Y así. Y para la oferta 3, lo mismo. Que hice acá. Precio 1, precio 2. Eso. Y bueno, ya que entendieron, lo que hago es netamente reemplazar en la fórmula. Acá ponen los estudiantes, la cantidad. Este es mecánico, no es tan complicado. Es netamente mecánico esto de rangos. Es un poco largo, pero sí es mecánico, ¿no? No es nada lógico que van a ocupar. Siempre ocupo la mayor cantidad y lo que hago es una intersección, ¿no? Interceptando, interceptando, así. Ahora, lo siguiente que hago es reemplazar en la fórmula. Así que, como es oferta, voy a poner YS, ¿ya? YS. Y como es la oferta 1, voy a poner YS1. No sé si se puede ver esto. Es YS1. Ahora lo que hago es reemplazar. ¿Cuánto es el precio 2? Por favor, si pueden dictar para que comience a anotar la participación. ¿El precio 1? ¿El precio 1? ¿El precio 1? ¿100? ¿Ya? ¿La cantidad 2? 130. ¿La cantidad 1? 90. 90. Compañero, Denny Sancho, que ya tiene su más un punto de participación. Ahora, ¿la cantidad 1? 90. Ya, menos 90. ¿Y ahora el precio 1? 100. ¿100? ¿100? Bien. Ya, te hago lo siguiente. Ahora voy a calcular este paréntesis de acá. 3 sobre 4, ¿sale? 3 sobre 4, ¿sale? Muy bien. Todos están participando. Me agrada. Todos quieren ganar participación. 3 sobre 4, ¿no? Ahora lo que hago es lo siguiente, ¿no? Voy a meter este, bueno, paréntesis. X menos 90 más 100. Ahora lo que hago es lo siguiente. Este 3 sobre 4 voy a multiplicar por X. Y luego voy a multiplicar por menos 90. Y, bueno, esta ecuación. A ver. Acá es 3 sobre 4, X. Ahora multipliquen, por favor, este 3 sobre 4 lo multiplico por menos 9. Menos 135 sobre 2. Menos 135 sobre 2. Ya. Menos 135 sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Este 100. Lo voy a sumar más 100. Y ahora, por favor, si lo pueden calcular una última vez. 65 sobre 2. Muy bien. Sería 65 sobre 2. 65 sobre 2. Ya. Esta va a ser mi oferta 1. Ponemos acá ecuación. Pero es positivo, por ese caso. Ya. De la oferta 1. Oferta 1. Ya hicimos la oferta 1. Lo que hago es ahora la oferta 2. Y después hago la oferta 3. Para hacerlo más didáctico, por favor, mientras los que ya saben cómo manejar esto. Vayan. Disculpa, Erwin. Ya. Es más 65 sobre 2. Ah, perfecto. Más 65 sobre 2. Muy bien. Ya. Para hacerlo más didáctico. Aquella persona que fue comprendiendo cómo hicimos eso, por favor, vaya calculándolo. Y lo manda al grupo una foto de la ecuación 2 y la ecuación 3. Mientras nosotros vamos haciendo acá con los que todavía no aprendieron. Y así vamos buscando más participación. Lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer acá, Erwin? Para los que no aprendieron todavía. Los que no llegaron a entender. La cantidad 1 es 90. Muy bien acá. Entonces, pongo de vuelta. La cantidad 1 es 90. La cantidad 2, ¿cuánto es? 130. 130. Perdón. Ahora, el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1 para la oferta 2? Si voy a interceptar. Alguien, por favor, que pueda decir. Para no rayar esto. A ver, este. Vamos a ver si puede sacar. Muy bien. Si intercepto, ¿cuánto es? Mi precio 1 va a ser de 95, ¿no? Interceptando. Entonces, mi precio 1 acá va a ser de 95 bolivianos. Ahora, para la cantidad 2 de 130, si voy a interceptar, es de 120. Muy bien, acá sería 120 bolivianos. ¿Y ahora? Voy a mostrar un... Tengo más el precio. Por precio. Lo tablo, por favor. ¿Cómo? Ya. Y ahora es solo eso. Ya. Ahora, los que, como les dije, vayan, pueden dar participación. Vayan haciendo la ecuación 2 y 3, lo que ya entendieron. Ahora, para la oferta 2, lo que hago es lo que hice acá. Voy a reemplazar en la fórmula, ¿no? Es decir, el precio es 120. Por favor, si pueda para el audio. Voy a preguntar ya. Menos precio 1. El precio 1 es 95. La cantidad 2, 130. Menos la cantidad 1, 90. Y acá voy a poner X menos X1. ¿Ya alguien acabó? ¿Alguien hizo la...? ¿El precio 1 es 95? ¿Es falta ya? Sí, falta. ¿Cuál es falta ya? Por favor, el compañero tenés en su audio. Si no, preguntarlo. Ya, por favor. ¿Alguien puede calcular esta parte acá? ¿Cuánto sale? 120 menos 95. Fracción 130 menos 90. 5 sobre 8. Muy bien. Ahora... Es 5 sobre 2, ¿no? ¿Alguien puede confirmar? Sobre 8. Ah, ya. Es 5 sobre 8. Sobre 8. Muy bien. Ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a copiar esta parte acá para evitar. Y acá pongo más 95. Ahora, lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Voy a multiplicar este 5 sobre 8 por X. Así que voy a poner acá en ecuación. 5 sobre 8 lo multiplico por X. Ahora multipliquen, por favor, 5 sobre 8 por menos 90. Eso, ¿cuánto le sale? Menos 225 sobre 4. Muy bien. Menos... 225 sobre 4. Y ahora acá, más 95. Ahora, por favor, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a... No sé si se ve esta. Van a restar menos 125 sobre 4 más 95. ¿Y eso cuánto le sale? 155 sobre 4. Más... Más... 155 sobre 4. Muy bien. De esta la ecuación de la oferta 2. Ahora pasemos a la oferta 3. Alguien, por favor, que quiera. Ahí lo hice acá, no, pero bueno. ¿Cuánto sería? Si voy a interceptar de vuelta, como les dije. Si intercepto, acá me sale. El precio, el precio 1 va a ser 97,5. Y el precio 2 va a ser de 125. A ver, hay un chat. Ya, el compañero que se tiene que seguir, por favor, se sale. No pasa nada. No hay ningún problema. Y bueno, lo siguiente acá, porque lo que hicimos, la cantidad 1 es 90. La cantidad 2 es 130. El precio 1 va a ser 97,5. El precio 2, ¿cuánto va a ser? 125. Está acá. Ahora lo que hago es lo mismo, reemplazar en la fórmula. Alguien, por favor, que vaya diciendo. Y voy reemplazando para ver si están entendiendo o no. ¿Algún voluntario que quiera participar? 125 menos 97,5. Ya, 125 menos 97,5. ¿Acá abajo? 130 menos 90. Menos 90. Perfecto. ¿Y acá? X menos 90. ¿Y el precio 1? 27,5. Ahora esto lo voy a copiar de vuelta acá abajo. Después de hacer todo esto cálculo, me voy a dar tu nombre para que te note la lista de participación. ¿Cuánto te sale acá, por favor? 11 sobre 16. 11 sobre 16. ¿A todos les sale eso? Pregunto. Me salió 69 sobre 80. Eso, 69 sobre 80. Sale 11 sobre 16. 69 sobre 80. Ya. Sale entonces 69 sobre 80 o 11 sobre 16, por favor. ¿Otra persona que haya calculado? 11 sobre 16. Está bien, yo me equivoqué. Sí, era 97. Yo le puse 90. Está bien. Está bien. Muy bien. Entonces, lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? El compañero que estaba ayudándome a buscarlo. ¿Qué es lo que prosigue acá? Multiplicar por la X y multiplicar por el menos. Muy bien. Debo multiplicar. Sería entonces esto. A ver. Voy a poner fracción. No sale. Sería entonces acá. ¿Qué sería? 11 sobre 16. Ya. 11 sobre 16. X. Perfecto. Menos. 495 sobre 8. 495. Sí. Sobre 8. Y acá sería más 67,5. ¿Le sale eso? Pregunto a lo demás. ¿O no sale eso? Sí, sí. Está bien. Perfecto. Ahora acá. Esta diferencia. ¿Cuánto le sale en fracción, por favor? E positiva y E285 sobre 8. Más. A ver. 285 sobre 8, ¿no? Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Pedro Rojas. Ya. Pedro Rojas. Tiene más un punto. Ya no está acá. Esta es la ecuación de la oferta 1. ¿Verdad? 3. Ya pasamos a 1. Ya. ¿Qué es lo que pide el inciso A? Vieron que es largo, ¿no? Pero sí, por eso le digo que siempre entra un rango, porque esto es muy largo. Me pide la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Ya tengo la demanda y tengo las tres ofertas. Perfecto. Ya tengo el inciso A. Ya lo resolví. ¿Qué pide el inciso B? Me pide hacer el punto de equilibrio. Como les dije, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Debo calcular tres puntos de equilibrio. En esta ayudantía vamos a calcular directamente uno y después van a ir la participación, lo que van a calcular. Ah, este ya. ¿Quién acabó eso? Envíenlo por favor al WhatsApp lo que hicieron hace rato. A ver, a fijarme ahorita. En el WhatsApp, ¿quién vieron en el WhatsApp? ¿Quién participó? A ver, vamos a ver. La compañera Ingrid participó. ¿Quién más participó? La compañera Sori, Kenia. El compañero Denilson. El compañero Álvaro. Ya está ahí, por favor, ya nadie más envíelo. Esas personas que enviaron al grupo su foto tienen participación por la clase hoy. Ahora vamos a comenzar a hacer lo siguiente. No, está bien. Vamos a seguir con la... Hasta acá pregunto, ¿se entendió, no? ¿Cómo calculamos la oferta? La oferta uno, la oferta dos y la oferta tres. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es su momento de preguntar. Ya, ¿entendieron? Sí. Por favor. Ya, una persona entendió. Yo no sé si entendieron lo demás, pero bueno. Si se entendió, como han podido ver. ¿Cómo lo ven? ¿Es largo o no cuando lleva rango? Se nota largo, ¿no? Una oferta, dos ofertas, tres ofertas. Ahora viene lo más largo. Hay que calcular tres puntos de equilibrio. Es por eso que es un poco largo y es por eso que suelen preguntar en los exámenes. Ahora, para hacer el punto de equilibrio voy a calcular. Voy a sacar acá la ecuación de la demanda. Calculando el punto de equilibrio uno. Ahora, voy a sacar la oferta uno. La ecuación de la oferta uno es la siguiente. Y voy a poner acá que es ecuación de la oferta. Perdón, ¿qué te llamas? Y esta sería la ecuación de la oferta uno. La ecuación de la oferta uno. Ahora, los que ya saben cómo hacer el punto de equilibrio, porque eso lo vimos en la Ayuantía uno, por favor vayan resolviendo y lo envían al grupo. Eso va a contar como participación igual. Ahora, necesito un voluntario que me vaya explicando cómo se hacía, ¿no? Alguien que haya asistido a la Ayuantía uno, que quiera ganarse otro punto. Ya no, Pedro Rojas, no, ya tiene participación. Otra persona. Otra persona que quiera participar. Un voluntario o voluntario. Se usa el método de igualación. Sí, perfecto. Se usa el método de igualación. Lo que hago acá es igualar, ¿no? La oferta uno, ¿cuánto es? Está acá. Lo voy a copiar acá abajo, tal como está. Y voy a igualar con la ecuación de la demanda. Ya. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Este menos, este signo acá negativo, que lleva X, va a pasar al otro extremo. ¿Con qué pasaría? ¿Con positivo o negativo? Compositivo. Perfecto, compositivo. Aunque no crean, alguien me hizo en su trabajo con negativo. No despejó bien y no voy a decir nombres, pero he visto errores hasta en eso. Ya, compositivo, ¿no? Entonces, sería acá 9 sobre 20, X. Y esto lo voy a borrar. Ahora, este menos, más 65 sobre 2, pasa a este extremo con qué? Pasa negativo. Negativo. Eso, creo que eso no es economía, ¿no? Esto es matemática. Despejar. No crean, y he visto errores en su práctico esto, y no sé si no expliqué bien cómo se despeja, pero ahora lo voy a explicar, ¿eh? Sí. Ya. Ahora, lo que hago acá es sumar, ¿no? Por favor, si lo pueden sumar. Esta pequeña parte. No salió bien, compadre. Ay, qué pelé. Pelé, pelé. Ecuación. Oferta. Aquí lo... ¿Cuánto le sale eso, por favor? Suman 3 sobre 4 más 9 sobre 20. 6 sobre 5. 6 sobre 5, ¿no? Sería X. Ahora, a este extremo de acá, por favor, ¿cuánto le sale en fracción? ¿Cuánto le sale esta parte acá, por favor, si lo pueden calcular? 156 menos 65 sobre 2. Eso le sale... 247 sobre 2. Ya, 247 sobre 2. Ahora, este es un error, este es un error de una compañera, que lo que hizo fue, esto que está multiplicando pasó lo mismo a multiplicar. ¿Eso está mal? No sé si lo expliqué mal en la identidad, o no sé, pero bueno, lo voy a explicar de vuelta. Está multiplicando, pasa a dividir. Está dividir, pasa a multiplicar. Sí, exactamente. Eso no es economía, eso es matemática, pero hay errores que pueden comentar así. Una pregunta, Arwin. ¿Ya? En la ecuación de la demanda, ¿por qué es 156? No me quedó claro eso. Acá. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? Ah, Lio, es igual a 156. Dice esto, ¿no? O no lo sacó. Ok, se fue a reemplazar acá. Ahora, este que está con negativo, pasa a este lado con positivo. Y ese queda en positivo, ¿no? O sea, se mantiene acá. ¿O en cuál es tu duda, güey? ¿O está mal calculada acá la oferta? No. Llego bien mal arriba, perdón. Ahorita me fijé. Bye. Ya, no pasa nada. Pensé que estábamos haciendo mal de llano, Maida. ¿Qué estará pasando? Bueno, como dije, este 5 está dividiendo. ¿Pasa a este lado, a qué? A multiplicar, ¿no? Muy bien. Ahora, este 6 de acá, ¿qué está pasando? Está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? A dividir, ¿no? Ahora, por favor, si lo pueden calcular eso. ¿Cuánto les sale? ¿Alguien ya lo calculó? Por favor. 102.916. Sobre 12. ¿Ciento en decimales? No, no en fraturas. ¿Ciento dos? ¿O cuánto en...? Punto 9, 916. 102.916, ¿no? Ya. ¿Le sale eso? ¿Alguien más, por favor, si lo puede verificar? Sí, sale eso. Yo te lo vi ahí. Ya, muy bien. Ahora, como les dije, la cantidad se debe redondear. Bueno, para los cálculos no, pero sí para representarlo en esta ecuación. Así que voy a buscar el aproximado. Esto lo voy a aproximar a 103. Esta va a ser mi cantidad de equilibrio. X de equilibrio. Ahora, una vez ya tengo eso, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar la X de equilibrio en la ecuación de la demanda. Pero voy a ocupar con los decimales, no el entero. Ahora, lo que hago va a ser reemplazarnos. Lo voy a poner de color negro. Ahora, en la X, ¿qué es lo que voy a ocupar? Voy a ocupar este valor con los decimales, por favor. 102,916. No ocupen el 103 porque le va a variar el resultado allá, por favor. Eso igual lo vi en la tarea. Muchos han ocupado este valor, digamos, acá. Perdón, el redondeado. Van a ocupar el valor con los decimales. No. Era sin relleno. Era esto, color rojo. Pero esto lo quiero. Sin color. Ahora, si lo pueden calcular, por favor, eso. ¿Cuánto le sale? Si lo meten a la calculadora, todo completo, todo. No por partes. Sale 109.6878. ¿Alguien más le sale eso o le sale diferente? Todo metido con el signo negativo. Menos 9 sobre 20 por 102, tanto más 156. Y eso sale. Perfecto. Entonces, el punto de equilibrio 1 va a ser 103. En la cárcel. Y el precio va a ser 109,6878. Y este va a ser mi punto de equilibrio 1. Y lo que yo debo hacer es lo mismo. Debo hacer el punto de equilibrio 2. Por favor, su audio. Debo hacer el punto de equilibrio 2. Debo hacer el punto de equilibrio 3. Por favor, el audio que está encendido, apagarlo. Ya. Como les dije, este... ¿Hasta acá alguna duda con cómo hicimos el punto de equilibrio? ¿Se entendió o no se entendió? Esta parte acá. ¿Alguien, por favor, me dice si se entendió? ¿O quién no entendió? Puedo volver a explicar. Aunque creo que está bien claro. Ya vamos dos ayudantes haciendo esto. Aunque no crean... ¿Se entendió? Hay errores en práctico. No sé si explico mal o no sé. Pero he visto errores. Pasan multiplicando. Siempre hay un error acá. Por eso pregunto si se entendió. Bueno. Este es el punto de equilibrio 1. Ahora, usted lo va a hacer en el punto de equilibrio 2. Con la oferta 2. Y con la 3. Eso lo dejo como tarea, ¿no? Pero, mientras tanto, vamos a plantearlo como la tarea. Y ahorita vamos a pasar a lo siguiente. La ecuación de la demanda. Este es... Lo voy a copiar. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Este es el punto de equilibrio 1. Acá. Y ahora voy a ocupar la oferta 2. Esta es la ecuación de la demanda. Y ustedes van a hacer lo mismo. Lo mismo que hicimos acá. Tal como lo ven. Hacen, pero con la oferta 2. Método de igualación. Reemplazan. Y acá ponen el punto de equilibrio. La X y la Y de equilibrio. Ahora van a hacer ustedes lo mismo esto. Con la oferta 3. Van a calcular el punto de equilibrio 3. Donde está oferta 1. Oferta 2. Y está la oferta 3. Por acá. Control C. Y control B. ¿Dónde está? Está por acá. Ya. Y bueno, hasta acá va la ayudantía. Su tarea de ustedes... Bueno, los que quieran ganar punto de ayudantía. Ahorita, los que quieran ganar un punto de ayudantía. Hacen el punto de equilibrio 2. Y el punto de equilibrio 3. Van a tener hasta las 8. Para enviarlo al grupo de WhatsApp. Yo voy a ver los mensajes. Y así voy a poner los puntos de participación. Pregunta, hasta acá lo que hicimos. ¿Se entendió la ayudantía o no? ¿Cómo lo veo este muelo? Sí, se entendió. Voy a parar la grabación porque no se puede escalar. Paso 4. Solo. V acesso an. Paso 6. Paso 5. Paso 6. Paso 6. Paso 7. Paso 7.